Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a Todo Pasa, una nueva emisión. Estábamos exagerando nuestra actuación para la story que nos hace Chini todos los días. Le damos la bienvenida a toda la gente, a toda la banda twitchera, la banda youtubera, a quienes nos siguen por KZO, a quienes dicen yo solo escucho por radio porque la radio tiene esa magia, también en el 104.3, a quienes están ahí. Hola Juan, hola Edmilson, ¿cómo estamos? Muy buenísimas tardes. ¿Sabes a quién saludo yo y le digo buenas tardes? A los que están de acompañantes en el auto y no eligieron la radio, es el que maneja, que puso Urbana Play. Exactamente. Bueno, estoy acá escuchando, a vos te estoy hablando, muy buenas tardes. Te tomaste el taxi, te tomaste el Uber y le pegás el plastiquito diciéndole ponemos Urbana, ponemos Urbana, porque la estás escuchando en el celular ahí, bueno, ya la van a poner. Y nos toca una tarde hermosa, nos toca una tarde con un día increíble, un sol espectacular. Para mí que estamos en 20 grados porque estamos en remera y entonces te digo a vos que te veo en el Zoom, al pedo te fuiste si este clima lo tenías acá también, Matías. Hola amiguitos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, ese micrófono sí que se ve. Pero qué alegría, sí, no sé dónde estoy componiendo la imagen, tratando de armar un cuadro lo más profesional posible, sí, en Remerita también, disfrutando de un calor en una tarde un poquito nublada. Para mí el deber de la música del auto debiera ser obligación de la acompañante, la acompañante debiera tener más tareas asignadas, debería tener más tareas asignadas. Está bien que el conductor merece, o sea, es un asistente del conductor. Tiene que trabajar para el auto y para el conductor, todo esto entre comillas, ¿no? No me hagan una denuncia. Yo estoy para discrepar un poco, ¿eh? Yo también. No, no, pero para mí el conductor tiene que tener una opinión de peso. Igual, digo, esto pierdo todos los días, voy escuchando reggaetón, cualquier cosa en el auto, no me importa, pero digo, a lo que voy es, el deseo se consensúa, discutimos todo, pero el que pone la música, el que sube el volumen, el que cambia de rato, tiene que ser el que está al lado, no el que está manejando. El que está manejando no tiene que tocar botones, para mí, habiendo otro lado, ¿no? El 90% de las veces voy solo. Completamente de acuerdo con esa cuestión de que el acompañante o el acompañante tiene que tener mínimamente un Tower Records adentro de la cabeza y saber, mirá, me fui 20 años atrás, ¿no? Pero, y saber qué música se va a escuchar, porque además, esa es la fusión principal, no decir, tenés que doblar acá cuando ya pasaste la esquina, porque en general, el vicio de la persona que acompaña es hablar de más o tarde, claro. Después de que frenaste, porque hay cuidado, ya frené, no chocamos, me chocaron ayer. ¡No! ¡No, no, 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 terrible! Sí, 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 el programa te estamos chocando, Matías, acá dice Gonza, ¿eh? Una Ferrari. Mirá que lo de chiste fue el martes, ¿eh? ¿Qué te contaron? Así que te chocaron antes de ayer también. Sí, tremendo. Sí, no, no, estuve escuchando y estuve atento, pero bueno, viste cuando estás en un semáforo esperando que arranque, tenía un auto a unos 5 metros, o sea, una distancia considerable el auto de adelante, y lo veo que pone marcha atrás, lo veo que pone marcha atrás y empieza a avanzar, la verdad, rápido. Entonces, primero, como no atiné a poner marcha atrás yo, mientras ponía marcha atrás me impactó, porque 5 metros los hizo en un segundo, mientras yo levantaba los brazos y hacía espabientos y demás, indignación en el automotor de Matata, me pongo a la par, bajo el vidrio, y me aparece un sonrosado con una barba larga. ¿Era conocido? Me pongo un puchero. No, 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 no sé. ¿Nacionalidad? Me pongo un puchero. Muy bueno, era Ángel de Brito. Un americano medio. North America. Ah, era Yankee, mirá, había uno ahí en Miami. Sí, había uno. Fue raro, pero bueno, no estaba leyendo ningún libro en español. Pero baja la ventana, a lo mejor es el puchero que me pone. Estaba muy claro que había sido su culpa, o sea, le dio marcha atrás y me embistió, que no se entere el dueño del auto, y me mira y me dice, I'm sorry. Con esa cara. Lo banco, lo banco. Me dio ternura, me dio pena. Pará, y a chequear la parte delantera. Qué bien la hizo. No registraba daños, no registraba daños, nada, ni raspones, nada, nada, nada. ¿Estás seguro? ¿Miraste bien? Y con un gesto le dije, sos un boludo, pero no pasa nada, y él con un gesto me dijo, dejá, soy un boludo, me merezco lo peor, y yo le dije, no, está bien, chau. Todos los gestos. Pero pará, mirá que el que te alquila el auto ve los detalles que vos no estás viendo. Claro, claro. Lo esencial es invisible a los ojos, dice el señor Hertz. Claro, cuando lo devuelvas, quizás te encontrás con un, señor, este bollito no estaba. Dos mil dólares. Mirá, acá en Abis vemos todo, te dice, ¿viste? Sí, más de una vez, más de una vez, viste que cuando te lo dan, anotan cada rayita. Y yo voy al lado del chabón y dicen, pará, esa también. Esa también. Anotame, anotame este rasguñón. Pero pará, pará, no, no, está bien, porque no había pasado nada, pero si no, ¿qué hubieses hecho? ¿Le pedías los datos? Imagino que funcione igual en todo el mundo. También el problema es que yo tengo que menguar entre la furia que le agarra a mi mujer, yo estoy tratando como de calmarla a ella, porque a la Germán Beder, también ella me termina empujando a una situación en la que yo no... Decirle asco, Matías, decílele un asco. Cagále a tropadas. Claro, discutir en otro idioma cuesta encontrar las palabras, la calentura. Decirle bitch, aunque sea un chabón. No, tremendo. Igual ya el puchero y el I'm sorry mirando para abajo, de hecho... Es mi técnica. Nos fuimos riéndonos en el camino de pobrecito el pibe. Es mi técnica esa. Yo hace poco, va, hace poco, en realidad debe haber, no sé, cinco años, iba, viste, cuando, cuando la Lugones, ya no sé si se sigue llamando Lugones, cuando vas a desembocar en Palermo y a salir para la derecha. Bueno, no me di cuenta, yo manejo muy bien, la verdad, que no es lo mismo que conduzco muy bien, pero manejo muy bien y una vez le toqué el espejo a un pibe, viste, le toqué el espejo a un pibe y no se lo rompí, pero se lo toqué y veo que el chabón viene a toda velocidad. Entonces yo ya lo esperé con la ventana baja y mostrándole la palma de la mano. Mala mía, mala mía. Y un texto que decía puto en la mano. It's not Benny's fault. No, decía, te cabió por soledad. No, no, pero no, vino el chabón y venía con una cara enojado terrible y yo le dije, lo esperé, le dije, perdoná, tenés razón en todo. Y lo desactivé, fue una fatality. Entonces ese puchero, no sé si es espontáneo o ese tipo, quizás era un chocador profesional, que tiene al puchero como arma. Labura para Hertz, labura para Hertz para que le pagues. Porque la marcha atrás que puso fue inexplicable. O sea, había alguien queriendo estacionar, algo lo hizo poner marcha atrás que no terminé de entender. Pero me pasó lo mismo, la vez que yo, no sé, me tiré a la derecha, no vi a uno que venía avanzando y lo toqué, cuando bajó y también se me venía el tipo, le dije, tenés razón, me equivoco, no te vi, disculpame, no te vi. Pero ¿cómo? No te vi, pensás que no te voy a chocar a propósito. O sea, no te vi, te pido mil disculpas, te doy los datos, el seguro, ya está, pero lo desactivás así o te cargo del error. Si los dos creen que el otro tiene el error, ahí es cuando hay golpes de puño. Con mucho riesgo me animo a abrir una puertita mínima que es choqué con un famoso. Por si alguno oyente tiene... Excelente. Por si alguno oyente tiene algún favor, sí. Del año 2018 tuve un choque un poco más fuerte. Ya parece como que choco todo el tiempo. Hace 30 años tuve tres toquecitos. Pero bueno, este fue medio fuerte y la mujer que me embistió a mí era amiga de un amigo mío. Lo llamó, a mí no me dijo nada, pero a mi amigo le dijo, choqué con un amigo tuyo. Increíble. 11, 68, 61, 104, 3, si la historia tiene un final feliz. Claro, claro. Es que en general, Juan, lo que pasa, porque ya nos han contado estas historias, es gente que termina, lo contó Moldaski, por ejemplo, sacándose fotos con el que uno que cerró con el auto lo está por putear. ¡Eh, sos un fenómeno! Cuando baja la adrenalina, se llama. Claro. El mejor de los casos. Sí, pero eso sí, el famoso está en su mejor momento. Si es famoso que no está en el pico de popularidad y no es grandote, hay riesgo para mí. Para mí hay riesgo de piña. Y otra vez, suponete, pará, tenés un toque con él el Diego en alguna otra época, que el Diego se baja furioso y no hay admiración que le importe. O sea, el tipo te odia y vos lo amás y el tipo te viene a pelear, ¿viste? A decirte que sos un imbécil y vos tenés que dejar humillarte por un Diego que ¿qué le vas a decir? No, ahí creo que me hubiera dejado, ¿viste? Te hacés bollito en el piso y decís, Diego, hacé lo que quieras. Estoy pensando, ¿preferís chocar con un Majul, por ejemplo, o estoy pensando un grandote? Está bueno elegir con quién chocaría. Sí, me gusta. ¿Con quién te gustaría chocar y qué le dirías? Voy a tirar todos los prejuicios sobre la mesa. Yo con Majul no quiero chocar porque no quiero que me caiga trompada Majul. Yo siento claro. No. Que muerde los dientes y te caiga trompada. Claro, me imagino que sabe pelear bien Majul. Para mí lo que hace Majul y que me pone muy nervioso es que te habla muy cerca y que se te viene con los dientitos apretados a hablarte de cerca. Eso no me gusta y la gente me parece más violenta. Eso que que me levanten la voz. Te dice, ¿cuál es tu seguro? No me contestés ahora después de la tanda, ¿no? No me animo, no me animo con Majul. Con Majul prefiero no. Me voy a chocar con Lulipop, con Luciana Salazar, por ejemplo, porque están poniendo... Con una dama que por ahí era yo el distraído, es mi culpa, no sé, pero ahí estás en un costado, en un momento difícil. Te elegí bien para mí. No sé por qué me vino Prat Guy. ¿Chocar con Prat Guy? Quiero chocar con Prat Guy. Sí, Prat, claro, por lo de redrado. Claro, dijiste redrado y me imaginé chocar con alguien de camisa, ¿viste? Y charlar un poquito, ¿viste? No, eso es peor. Ahí sale el chiste. Se hizo miedo que se... Bueno, ustedes chocaron medio un país. No, claro, bueno, obvio. Pero después le decís, ¿está en precio el auto? ¿Lo siguen fabricando de Argentina? ¿Están bien? Es muy groso chocar con un presidente, por ejemplo, ¿viste? Y alguna vez sacamos al aire, ya no me acuerdo qué corredor, pero como te diga, Moriarty, no sé, uno que había salido campeón y el día siguiente de ser campeón sacó el auto marcha atrás y hizo mierda a uno como alguien que maneja muy bien, que te choque también, un piloto de automovilismo es bueno. Bueno, Alberto llegó, me acuerdo, su primer día manejando, escoltado obviamente, pero yo todo el tiempo decía, mirá si se le queda el auto. El mensaje, la metáfora de el auto que está llegando a laburar y se queda. No, si se le quedaba el auto después hubiera sido todo un garrón. No, yo pensaba que podía tener un accidente medio bobazo porque ibas saludando con la mano izquierda y vas manejando y tenías que mantener una velocidad crucero. No es fácil eso. No, no, es todo muy jodido. Se la va a poner. Hay que prestar atención. A mí me pasó una vez, yo soy muy de enojarme, muy puteadora dentro del auto, ¿viste? Como que te empaño el auto desde adentro de la ira. Todo de nano. De la ira, sí, sí. ¿Es blindado? No, no, no es blindado. Pero una vez me pasó que un chabón, nos cruzamos en la esquina, el tipo mandó el auto, yo tuve que frenar de golpe, lo putié y el tipo frenó el auto. Y me hizo la de, dale, bajá a pelear. Y ahí es como, viste, es Baraglia en Relatos Salvajes. ¡No, dejá, para qué! ¡No, dejá, no te vas a enganchar con esto! Pero bajé de 5.000 kilómetros por hora a la nada misma. Me convertí en, sí, en cariñosito. En una estación de servicio, había un tipo que estaba demorando todo, el auto atrás lo quiso, lo insultó, y el primero se enojó, lo agarró, fue un momento horrible. El auto que seguía era el de mi padre, y el primero que ya lo había tirado al piso, al segundo, lo había arruinado, le dijo, ¡y ahora seguís vos! ¡No! ¿Por qué? Y mi mamá agarró, puso marcha atrás, arrancó y dijo, en esta estación no cargo, me voy a cargar a otra. Claro, porque es como el tipo que ya está, viste, como demasiado envalentonado. Sí, sí, sí. Ahí cambió alguien para cagar a otro padre, o el Rubén. Una vez vi una situación, esto me lo acabo de acordar, en la puerta de la casa un amigo, por ahí en el límite entre caballito y paternal, dato irrelevante, discusión entre una pareja de viejitos, el viejo con un auto 60, 70, si querés, autos que ya no se fabrican, un Farline, un Rambler, uno de esos, y el tipo joven, que discutía con el viejo, tenía un auto un poquito más moderno, que son más de plástico. Y me acuerdo que el tipo lo trató muy mal al viejito, como que le dijo un montón de cosas feas, y medio que lo humilló, viste, como te voy a cagar a trompada, como una situación fea de ver. El viejito se sube al auto con la señora y mete una marcha atrás que se lo hace pelota, pero hace ¡tun! Se lo dejó todo, y se fue, y se fue. Y me acuerdo que estábamos todos mirando como, mirá qué lindo momento, mirá qué lindo lo que sucedió. Qué justicia poética, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabés con quién pienso que...? Estamos apelando, Juan, al momento relato salvaje. Es un momento particularmente inflamado, violento, poca paciencia. No sé ahora cómo estará el tránsito en Buenos Aires, pero la lógica es dejar pasar a todos, no te enganches con nadie, porque siempre hay uno más loco que vos, siempre hay uno que baja con un fierro, que baja, ¿no? El famoso puteaste a uno chiquitito que te sale con un fierro del auto. Tampoco lleguemos a esos extremos. Le digo a nuestra más audiencia. No, no, por supuesto. Marco famoso con el que no me gustaría, Jacobo. Con Jacobo no me gustaría chocar. Y termina en los medios. Claro. Y no, no, y se baja, te grita mucho, te escupe. Tiene como todo eso. Trato de calmarlo y que me cuente una historia. No, no tiene ganas, se acabó de chocar un auto caro, no tiene ganas. Te pago todo. Acabó de decir que anda, vos te quedaste con que anda en una Ferrari, Jacobo. Claro, la que ganó después de ir al casino y todo. Sí, 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 para mí sí, sí, sí. Nunca la compró. Ah, ¿no la compró? No, 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 fue a la subasta, salió segundo y nunca la pudo comprar. Que era la amarilla, ¿no? No, era la roja, la de Menem. La de Pinamar. Exacto, esa. Dos horas a Pinamar. La que le habían regalado... Todo mal. Tiró el dato, se le habían regalado unos empresarios italianos que iban a hacer una autopista en zona oeste. Mirá. Después, ¿por qué le regalaban una Ferrari? No, no está muy claro. Pará, Clemen, ¿y qué historia le pedís a Jacobo? ¿Por dónde vas? Obviamente la historia que sea original. Pasa que hay una noticia de estos últimos... Silvia Zuller. Sí, por eso. Silvia Zuller, obviamente. Le pregunto todo de Zuller, sin duda. Esa relación. Iba a ir por ahí, porque para mí era esa. Para mí era esa. Es como tratar de llevar lo que nos cuente si es verdad lo que dice Silvia, en concreto. ¿No? Porque él tiene para defenderse. Él se va a querer defenderse. Él lo desmintió, pero no sé si lo pudo desmentir en la práctica. Bueno, no sé. Pará, ¿la práctica qué es la práctica? Juan, ¿estás loco? Y que algún testigo diga, no, efectivamente Silvia Zuller estaba equivocada. ¿Te imaginas? Claro. Pero nadie saltó, es verdad, porque le hicieron una fama horrible a Jacobo. Pará, que se casó Silvia Zuller. Le di por ahí que se va a casar. No, se va a casar. Se va a casar. Bueno, pará, pará. Le estamos mencionando mucho. Le estamos mencionando mucho. Hagamos una cosa. No, no, no. Sí, le estamos mencionando a Silvia Zuller. ¿Pongamos vándalos chinos? ¿Vos te estás hablando de Silvia Zuller? Ahí se está. Y ya como... ¿Qué pasa? Te fuiste a Miami para no hacer esta nota. Y acá, ahora... No pasa. Esto no pasó más. Yo pensé que prescribió ya la norma de los tres nombres. No, ¿por qué razón? No prescribió. No prescribió. Por falta de uso. Ay, bueno. Mirá, yo creo que... Hagamos una cosa. Pongamos vándalos y si no prescribió, lo vamos a averiguar en instantes. ¿Te parece? No, 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 no. No, 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 no puedo creer. No, no puedo creer.